ok estamos vamos a jugar un poco ok no me acuerdo mucho de los controles sin jugar pero vamos a grabar un poco ustedes están viendo van a ver esto como una semana después de que lo graben así que probablemente sea raro cambiamos el overlay de stream espero que creo que se vea un poco más elegante se ve mucho menos cosas pues nada en este capítulo que sería el capítulo 9 nos toca ir al templo de fuego ya saben que lo estamos jugando para pasarlo lo más rápido que se pueda digamos tipo speedrun pero sin ser speedrun bueno el templo de fuego las cosas buenas que el templo de fuego es más sencillo que el templo de el bosque entonces pues con el nuevo overlay intenté poner nada más la pantalla del juego de lo carina pero creí que sea un poco feo entonces lo corte que la pantalla chiquita espero que no les moleste sí ok y vamos para acá primero no pero vamos a ver si ya tenemos la que hacer las tormentas ya de las tormentas ya ya la tenemos entonces la vamos a necesitar en un futuro de momento no así que de momento no nos importa tenerla o no tenerla me encantan los nombres en español no sé si alguien díganme si les gustan las miniaturas de los vídeos o si realmente prefieren que ponga una imagen va a cambiar un poco el concepto de los directos los directos van a durar de una hora a hora y media y me he pasado un poco he estado haciendo varios directos de tres horas y lo voy a cambiar pero el cuarto progreso sí pero no era lo que quería hacer equipo objetos lo que ya 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 están equipados y es esta no no quiero gastar gastarme todo el tiempo ahí y esté dando bombas entonces vamos a ver si lo alcanzamos acá es que se me olvida ah 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 ok le tenemos que preguntar sobre el dragón y sobre los gorros es que no es que se tenemos que no ser que no ser que no se me que no es nada es que tú se me olvida o no se me olvida Sí hay que admitirlo. Uy. Tu, 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 tu. Estamos cinco minutos y ya vamos a entrar al templo del juego. Así que eso es bueno, ¿no? Debería de ser buen augurio, creo. Ahora sigue la historia de Shake. Este juego tiene bastantes escenas, ¿eh? Para hacer un juego de 64. Tiene bastantes escenas y no me gusta. Pero bueno. Uy, uy, no, no vi, no vi. Pam, 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 pam. Hasta pronto, Shake. Gracias por la canción. De hecho me gusta el diseño de Shake en este juego. No me quería morir, no me quería dictar tanta vida. Así que pues vamos, vamos a darle. A ver. Dice que va a alimentar al dragón con los de Corón. Que por eso le estamos ayudando, ¿no? Que le ayudemos. ¿Cómo habrá abierto esa puerta si él no tenía la llave? Existirá más de una sola llave del jefe, ¿no? Aquí estorban más la pasada. Me imagino que está hecho un propósito para que no te los pases. Pero bueno, se sigue podiendo pasar, así que no importa realmente. Uf, la verdad no me acuerdo dónde están las llaves y dónde no. Creo que están aquí estas dos. La de arriba es una escúltura. Entonces, si no estoy mal, aquí debe haber una llave. Creo que este es el templo que más llaves usan. Para que tengan eso en mente cuando jueguen Zelda. Suponiendo que están viendo esto sin haber jugado Zelda. Si ya lo jugaron, pues igual. Ténganlo en cuenta como una curiosidad al menos. Necesito una bomba. Tengo cero bombas, ¿acaso? No pareciera que sean cero, pero... Pero no son muchas. A ver, esto sí. Tengo que terminar Wario Ware también. Tengo que terminarlo. Ya no quiero dejar ese pendiente de Wario Ware ahí. Voy para arriba. Uy, 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 uy No, 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 no ¿En serio? Ok Ok, muy buena Creo que aquí se mueve mucho más lento que Nocarina of Time No recuerdo dónde me dejan cuando salgo de este templo Ir por la magia Sí, estoy jugando en teclado Por eso se me hace un poco extraño No quise conectar el control otra vez De hecho este juego me lo estoy pasando así en teclado Muy tranquilo Más que disfrutar la historia estoy disfrutando los gráficos Sí se ve mucho mejor la verdad ¿Ruunk? ¿Qué? ¿Eu no quiero ir? ¿No? ¿ oluyor? ¿Qué? ¿Quién también aquí ? Ok, primero lo primero Primero vamos para acá abajo Porque es lo que está más lejos De la puerta que sigue Entonces, si no estoy mal Aquí debe de haber dos javes Bueno, o sea, aquí obviamente hay una Pero me refiero a la habitación Ok, esto no lo vi venir Oh, casi Pensé que sí lo alcanzaba a esquivar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, qué incómodo jugar con teclado esta parte Debe de ser un poco extraño hacer speedruns con teclado Tampoco es que es imposible, ¿verdad? Pero sí es un poco extraño Creo que ahorita no tengo llaves Creo que nada más es una la que tengo que conseguir La verdad no estoy completamente seguro Cuántas llaves son Uy, casi Ok, se ve súper obvio que ahí hay algo ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok Y bueno, ¿qué más les puedo contar? En estos instantes Se sigue mi canal Se sigue llamando Pantejita Chan El de Twitch Pero probablemente cambie muy pronto ¿Por qué? ¡Gracias! Lo bueno es que ya estoy grande. Ya no me quemo nada, no. Uy. Creí que... Creí que me iba a pegar en las piernas. Eso no hubiera sido bueno. No, no, me digas. Eso no, carajo. Bueno, no pasa nada. Volvemos a llegar ahí, no pasa nada. 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 Los corazones me gusta que se notan más En Ocarina se distinguen muy apenas Si vas muy distraído ni siquiera te das cuenta Esto también es bueno activarlo porque también es como un atajón Ya no falta mucho, estoy completamente seguro de eso Ok No, no, por favor, por favor, por favor A ver, aquí Voy a intentar hacer algo que se pueda hacer en 24 Se pudo No, no se pudo Ok, si se pudo Si es un poco distinto a 64 Pero No pasa nada En estas hay bombas Si no estoy mal Nunca he entendido por qué me dan bombas para este jefe Si no las usa O no sé si soy el único que no usa bombas contra este jefe Esto se muere de 3 jump slash Fuck Se me fue Toma Lo único bueno de esto es la música Que no me daban ahí el El martillo No, verdad Pero juntamos el martillo Y bueno Vamos a dejarlo aquí mejor ¿Qué les parece? Entonces Muchas gracias por ver en YouTube Recuerden suscribirse Darle like Y comentar si les gustó Y pues nada Eso sería todo por este video Nos vemos en la siguiente parte del templo del fuego Chau chau